Este programa se trata de maltrato animal, nosotros no podíamos dejar de tener a una invitada especialísima. Quisiera que por favor nuestro señor director nos ayudara con las cámaras para que ustedes conozcan a Tigra, que además es la acompañante de Maygualida Vargas, ella es la presidenta de Misión Nevado. ¿Cómo estás Maygualida? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación, estamos muy bien. Aquí con la Tigra, bueno, este... Cuéntanos de ella, porque además no es un cachorro. No, la Tigra es una perra muy adulta, muy vivaz, muy alegre, ella fue rescatada de una familia que le permitía constantemente tener una camada tras otra, a quien le ofrecimos múltiples oportunidades de la esterilización y repetían los embarazos de ella. Y bueno, la perra fue retirada e incorporada a un hogar nuevo posterior a su esterilización. Además, ella se destaca porque durante su permanencia en el Centro Veterinario de Nuevo Circo, liderizó la manada de Nuevo Circo. Ella tiene una conducta... Como toda una tigra. Como toda una tigra. Y bueno, es una perra muy querida por las personas cercanas a la Misión Nevado, muy conocida. Jugó un rol muy importante en la crianza de sus cachorros y de otras camadas. ¿Por qué para ustedes fue tan importante hacer el rescate de esta perrita en específico? Debido justamente a ese constante proceso justamente de gestación al que ella estaba, digamos, expuesta. Fíjate, una de las cosas que se mencionaba en el segmento anterior era el tema de la esterilización. Como Misión Nevado creemos que la única estrategia o la principal estrategia para el control de los animales domésticos en situación de calle, de la fauna doméstica en situación de calle, es por medio de la esterilización que evita la reproducción indiscriminada de perros y gatos. Desde esa perspectiva nosotros apoyamos a proteccionistas o personas que se interesan en iniciarse en la labor de rescate de animales. Y una de las cosas que fomentamos es la esterilización. Muchas veces nos llegan personas que quieren que las apoyemos en la colocación y adopción de los cachorros que tuvo una perra vinculada al entorno familiar y hacemos el llamado precisamente a que sea esterilizada para que no siga la reproducción. No sea recurrente. No sea recurrente porque asociada además al tema de la reproducción indiscriminada y después de la colocación de estos animales, cuyo destino puede ser muy probable sean las calles, está el tema también de la salud. Hay muchos mitos sobre la reproducción y sobre la salud reproductiva de los animales y gente que cuestiona la efectividad de la esterilización. Y entre ellos está el tema de no querer esterilizar a los perros con base a esos mitos. Y una de las cosas que nosotros podemos certificar es que la esterilización fomenta la salud del animal porque evita enfermedades asociadas a la reproducción como las piómetras que tienen una alta incidencia. Está robando cámara él. Sí. La piómetra que tiene alta incidencia en nuestros procesos quirúrgicos, una de las cirugías más demandadas, es la piómetra que es una infección del aparato reproductivo. Es decir, que más allá a quizás inclusive de ser visto como un caso de maltrato, como lo ven muchas personas, el tema de esterilizar a estos animales, pues es una buena alternativa para ayudar a prevenir otro tipo de enfermedades en ellos. Sí, exacto. Como bien tú lo dices, al contrario de ser un maltrato la esterilización, lo que puede ser un maltrato es el sometimiento a las perras, a la constante gestación de cachorros. Eso produce, tiene muchas secuelas en la salud del animal. La esterilización mejora la calidad de vida del animal evitando una cantidad de enfermedades que son asociadas a la salud reproductiva. Aquí hay que definitivamente reconocer el trabajo, además de muchísimas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles que desde hace muchos años, inclusive antes de la aparición en diciembre del año 2013 de Misión Nevado, como programa justamente apoyado por el Ejecutivo, han desempeñado justamente para garantizar la protección de la fauna doméstica, de la fauna de compañía a una vida libre justamente de violencia, de maltrato. Vamos a ver este material que nos preparó nuestro maravilloso equipo de producción. Las duras condiciones en las que viven los gatos y perros callejeros es uno de los problemas más visibles en cuanto a bienestar animal. De los más de 500 millones de canes que existen en el mundo, aproximadamente el 75% se encuentran en situación de abandono. Desde el estado Miranda conoceremos la iniciativa Villa Aracelis, un espacio donde estos fieles amigos encuentran una segunda oportunidad. Desde hace ya nueve años rescatamos perritos en esta zona y le damos alojamiento. Nuestra idea es ser una asociación civil autosustentable y por lo tanto hemos desarrollado varios servicios que nos dan los ingresos que requerimos para poder sustituir. Entre ellos tenemos el cementerio de mascotas, tenemos el alojamiento para perritos cuando las personas se van de vacaciones, tenemos el entrenamiento para las mascotas, para el buen convivir de las mascotas con la sociedad. Sin tratamientos ni educación sobre la tenencia responsable de mascotas, la cantidad de perros y gatos callejeros seguirá aumentando. En la calle, bueno, además de la desnutrición, yo diría que lo que más los perritos de la calle y los gatos de la calle sufren es el maltrato por parte del humano. Muchas veces llegan perritos en hogares donde no debería haber habido perritos en un origen. La gente a veces se emociona por un cachorro y quiere que el niño oño sea feliz, pero al final y a cabo lo que trae es un problema para la casa y luego el problema lo viene pagando siempre el perrito, porque al final siempre que termina en la calle es el perrito y no las otras personas. La situación país también golpea fuertemente a los canes. Se nos ha hecho muy difícil porque nosotros aquí siempre le hemos cocinado comida, que es arroz y un embutido de pollo que aprovecho a darle las gracias al señor Henry, que semanalmente desde hace años nos suministra esta proteína y le cocinábamos. Pero últimamente hemos tenido problemas porque la gente consume lo que es el arroz picado, lo que era el arroz que antes usaban los perritos, lo viene consumiendo las personas. Entonces las agropecuarias ya no nos quieren vender la cantidad de arroz que requeriríamos, porque nosotros aquí normalmente en una situación normal gastaríamos un saco de 50 kilos, nos duraría de dos a tres días. Y ahorita lo tenemos que rendir hasta 10 y 15 días por lo mismo, porque las agropecuarias no nos quieren vender la cantidad que necesitamos. Cuando llega el arroz picado a las agropecuarias se hace una cola de personas que lo compran para consumo humano. Y bueno, eso además del costo que se ha encarecido muchísimo, nos ha hecho llevar a rebajar la cantidad de perritos rescatados, que como le dije en un momento fue de 122 y ahorita estamos en 78. Recordemos que la indiferencia es uno de los peores males en este mundo. Aunque nos preocupemos por los animales, si no hacemos algo a favor de ellos, también somos cómplices de este problema. La solución pasa por ser conscientes, por ser una sociedad más madura. Por eso es que nosotros queremos ir a los colegios y fomentamos los talleres que editamos en los colegios, porque los niños pueden ser un poquito la conciencia que llegan a los hogares, que muchas veces falta. Nosotros no utilizamos más que todo el Facebook y de todas formas todas las redes sociales las usamos, pero como página principal les sugiero que visiten a www.dillaracelis.org y desde ahí tienen los accesos a todas las redes sociales. Estupendo trabajo de nuestra compañera Francis Gámez, a quien le agradecemos por su valiosísima colaboración. Ya ven entonces que no es una realidad, no es algo fácil, o es una realidad, que nos dice que no es nada fácil atender a tantos animales que se encuentran en situación de calle, y rescatarlos, menos aún pues con las condiciones económicas actuales. Sin embargo, entendemos que Misión Nevado está llevando adelante un programa que es un plan de asistencia a refugios y de eso justamente vamos a conversar al regreso de esta pausa. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? ¿Qué más han hecho ustedes a través de Misión Nevado justamente para subsanar todo lo que tiene que ver con la situación de calle en la que viven tantos animales en nuestro país? Hacemos la pausa, ya venimos. Juan. Juan.